Estos son videos grabados dentro de una mina, en la Sierra de la Libertad. Angustiantes segundos donde se escuchan, por un lado, órdenes y por el otro, gritos de dolor y súplica. Se observan detalles reveladores que terminaron por cambiar la ruta de una investigación fiscal por la terrible muerte de cuatro jóvenes. A inicios de septiembre, la policía de Vijús, en Patás, encontró cuatro cuerpos dentro de este boquerón de la mina orífera La Poderosa, una de las más importantes del país. La primera explicación que obtuvo la policía por parte de la mina fue que los cuatro chicos, dos de ellos menores de edad, se habían metido a robar y que al huir habían caído al boquerón. Sin embargo, hoy salen a la luz testimonios, videos y fotografías que demuestran que estas muertes no habrían sido provocadas por una simple caída y que ponen en seria duda la hipótesis del hurto del mineral. Porque es la voz de mi hermano, yo lo conozco, es la voz de mi hermano, muchas veces he conversado con mi hermano, es la voz de mi hermano, yo conozco claramente, es la voz de mi hermano. Esta terrible historia empezó hace poco más de dos meses. José Moisés Crisólogo Cruz, de 20 años, Joner Rubio, de 32, Gerson Altamirano, de 17 y John Ríos Vaca, de 16 años, se dedicaban a la perforación de boquerones en la mina de Patás. Joner era de los más experimentados, casi 12 años trabajando dentro de los túneles llenos de oro. Decenas de fotos dentro de los boquerones y cada cierto tiempo le enviaba a su hermana videos trabajando dentro de una mina. Él contaba a su hermana con orgullo que trabajaba en la mina La Poderosa. Hasta bailaba en los campamentos mineros. Otro de los mineros, Moisés Crisólogo, se mostraba muy feliz cuando iba a la mina. Junto con sus compañeros del instituto, grababan las visitas educativas que realizaban al interior de los boquerones, pues él estudiaba explotación minera. ¿Cuál es su hijo? Acá está José Moisés Crisólogo Cruz, es él, el que está cogido la máquina. Ahí están haciendo sus prácticas. Sí, están haciendo sus prácticas, son sus compañeros de trabajo y ellos, o sea, son sus compañeros de estudio y es profesor. Estoy haciendo... Por lo menos dos de ellos tienen imágenes trabajando dentro de la mina. Sus familias muestran los uniformes de la service por las que trabajaban y hasta los pagos para E-Salud y a la ONP. No solo eso, los certificados de contrato como maestro perforista de mina y hasta de motorista en años pasados. Pero algo ocurrió el 3 de septiembre. Las madres de los cuatro jóvenes recibieron una llamada de la policía. Les dijeron que habían encontrado muertos a sus hijos dentro del boquerón de la mina La Poderosa. La policía nos dijeron eso. Han dicho que aquí hay muertos, vengan a llevar a los muertos. Han matado a cuatro. Para ellas era incomprensible. ¿Cómo se habían reportado estar trabajando, ahora parecían muertos? ¿Por qué hablan de robo como si ellos hubiesen irrumpido la mina? La hermana de Joner, incluso, había estado en contacto con él hasta la madrugada misma, previa a las muertes. Su último mensaje fue saliendo de trabajar de la mina a las dos de la mañana. Joner le mandó esta fotografía por el WhatsApp. Recién he salido de la mina y mañana de nuevo entro. Hola hermanito, ¿por qué desapareces hermanita? Estoy y he estado en la mina y me manda esta foto. Ahí sale dentro de la mina poderosa. Es la camioneta que les trasladaba. Incluso me pone un día en capacitación en Pataz. Pero poco después, la misma Johanna recibió información aún más inquietante. Sus compañeros de trabajo me dijeron, tu hermano ha sido disparado y luego arrojado por la chimenea. De otra manera, ¿no? El accidente, pero esa era bala. La bala ha entrado por acá y ha soplado acá y es más adentro. Tenía un redondito así como perdigón. El 3 de septiembre, ni bien reportado el hallazgo de los cadáveres, cuando la policía llega a la bocamina, en el nivel 2260, encuentra los cuatro cuerpos. Los agentes le preguntan al representante legal de la mina La Poderosa si los fallecidos eran sus trabajadores. Según el documento policial, el representante de la mina responde. Eran personas dedicadas al hurto de minerales conocido como parqueros. Es decir, son grupo de personas que de manera ilegal ingresan a las instalaciones y se llevan el mineral de manera ilegal. Pero existen varios elementos que contradicen seriamente la versión del robo y caída. La hermana de Joner tiene fotos que los muestran de manera muy distinta a como los describía el representante de la mina. ¿Qué es él? Él es mi hermano. Él es mi hermano que se está yendo a trabajar a la mina La Poderosa. Tiene casco, tiene uniforme, tiene chaleco reflectivo. Dígame, ¿uno que roba va a entrar con ropa de minero? Quiero que me expliquen, ¿ah? La mina La Poderosa, ¿por qué lo han matado a mi hermano? No ha sido accidente, lo mataron. No ha sido accidente. No ha sido. Que lo demuestre la mina, si ha sido un robo. Y el hecho que haya sido un robo, les da derecho a matar, a torturar a personas. Otro elemento es el oro presuntamente robado. En el documento policial, los agentes que rescataron los cuerpos y revisaron la zona, relatan que no encontraron mineral que se presuma pudiera ser el botín. Pero lo más grave tiene que ver con los cuerpos y con lo hallado por los agentes. Cuando los policías empiezan a sacar los cuatro cuerpos, en el nivel 2410, encuentran algo extraño. El suboficial Pretel relata, Encontré en un inicio entre la humedad de la vía a una distancia aproximada de un metro, un casquillo percutado de arma de fuego utilizado para un disparo de cartuchos de perdigones. Seguidamente volví a encontrar cartuchos percutados similares al ya descrito. Continuando con el desplazamiento, se iban encontrando más cartuchos de la misma característica, haciendo un total de 13 cartuchos. Entonces, dígame usted, ¿cómo puede haber una corrida de castillos de retrocarga alrededor de los cuerpos que han sido asesinados? Que supuestamente la mina dice que es un accidente. Lo han baleado después, y luego lo han arrastrado y lo han botado a un hueco. Es lo que es. Esa es la verdad. Yo creo que lo hayan sacrificado a mi hijo, porque ¿dónde está su sangre? No ha habido nada de sangre. Los agentes policiales levantaron un acta y tomaron fotografía de los cartuchos encontrados. ¿Qué relación tenían estos perdigones y el hallazgo de los cuerpos? A los días, la hermana de Johnny recibió de manera anónima este video, supuestamente grabado por amigos de su hermano. Ellos aseguran que los cuatro jóvenes no murieron por accidente, sino que los golpearon y luego les dispararon. En el video se observan dos detalles. Preste atención. Observe bien en la parte superior izquierda de su pantalla. Aparece un minero. Lleva casco azul y porta un escopeta en la espalda. A los segundos, se escuchan gritos. Se ve a una persona con una escopeta cargado en la espalda. Con la piedra, dale. Claro. Se ve, o sea, él dice dale, dale con la piedra, ¿no? Pero también a la vez tiene una escopeta cargado en la espalda. ¿Qué sucedió realmente y por qué estos jóvenes murieron? Tras el doloroso proceso de rescatar los cuerpos, los familiares de los mineros muertos recibieron los restos en ataúdes, según afirman, pagados por la mina La Poderosa, que a su vez asegura que no eran sus trabajadores, sino ladrones de su mineral. Pero el detalle más increíble saltó cuando abrieron los cajones. Los restos estaban incompletos. Los familiares tomaron fotografías que son imposibles de reproducir en su totalidad en este reportaje por su crudeza. Sin embargo, podemos describir que en los cuerpos habían cortes, en caras, cuellos, golpes, tajos y estos sospechosos agujeros en las manos de los cadáveres. Según el informe forense inicial, la causa de la muerte fue a determinar luego de los estudios complementarios. En el caso de Gerson, la causa de muerte fue politraumatizado con pérdida de la calota, cráneo y encéfalo y parte del macizo facial. Los resultados son muy poco claros e incluso existe la declaración que quedó en actas policiales que narra cómo el médico legista impidió el ingreso de un perito balístico para revisar los cadáveres, aun cuando la presencia de los casquillos así lo requería. Narra el perito que se le indicó que no se requería su trabajo porque el tipo de muerte nada tenía que ver con armas y además por un tema sanitario. Por eso llevamos las imágenes a uno de los peritos forenses que más sabe sobre identificación de cuerpos en el país. Veo las imágenes que son totalmente terribles y se ve claramente de que si hay lesiones por impacto de proyectil arma de fuego de tipo perdigones, todo esto. Pero si hay, hasta no solamente lesiones, sino se aprecian que hay lesiones por elementos contusos. El gerente de peritaje del Ministerio Público, Dani Umpire, nota que en los videos donde se aprecia a mineros armados y en la fotografía de los cuerpos hay suficiente material como para que los forenses, especialistas acústicos y lingüistas puedan realizar un análisis a fondo. Lo que uno se puede establecer ahí que esas heridas son ocasionadas por un elemento contuso o punso penetrante. Pero hay que ver el tipo de lesión. Si fueron antes o post o ha sido perimortem. O sea, a estas personas capaz las han golpeado antes de que mueran. Entonces, todo eso se tendría que esclarecer. Yo veo a una persona que está con un fusil o con un arma larga en la parte posterior. Se ve claro. Pero para poder mejorar hoy en día la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público ha implementado con una tecnología de altísima gama en la cual nosotros estamos preparados para poder mejorar estas imágenes y poder ver si realmente es el arma o no. Yo tengo miedo, joven. Mi vida está corriendo peligro. He venido desde allá de la ciudad de Chiclayo. A mi familia le he tenido que mandar a Cajamarca y he venido acá a Lima a pedir apoyo. ¿Por qué lo amenazan a mi hija? Porque busca justicia por su hermano. ¿Me van a quitar la otra hija? ¿No? Porque busca justicia. ¿Cuál es el motivo que lo hayan hecho hacia mi hijo? Yo no sé por qué lo hayan hecho hacia mi hijo. Enfrentándome contra una empresa formal que su nombre mismo lo dice Poderosa. Poderosa razones debe tener para que me dé este tipo de explicaciones. Bienvenido. Poderosa te cuida. Cuarto Poder buscó desde un inicio la versión de la Poderosa, una minera aurífera con más de 40 años de fundación. Ningún representante aceptó una entrevista en cámaras. Solo nos alcanzaron este comunicado de prensa donde reafirman su versión de que los cuatro jóvenes ingresaron sin permiso a la mina. Dicen, estas muertes lamentables y el motivo que llevó estas cuatro personas a ingresar furtivamente a las operaciones de Poderosa son hechos que están en proceso de investigación a cargo de la policía y la fiscalía. Además, agrega, Poderosa no tiene responsabilidad con lo acontecido y no puede pronunciarse mientras existe una investigación activa. Somos respetuosos de la ley y venimos colaborando con las autoridades que realizan las investigaciones para esclarecer para esclarecer los hechos de este lamentable suceso. Al otro lado, cuatro familias quieren saber qué pasó con sus hijos. Por el momento, poco o nada saben de lo que ocurrió dentro de estos boquerones mineros. Ir hasta la mina es un viaje de mediodía, pues Patás está a más de 10 horas de Trujillo. Ellas esperan que pronto puedan conocer la verdad de lo que ocurrió al final del túnel.